Yo sé que cuando me oyes un exclusivo, te veo caminar de aquí para allá, y de allá para acá y comienzas a comerte las uñas. Te entra la beriberi, empiezas a sudar frío, cuando oyes sonar el guerrero, el que te va por la cara. Escondorido, escondorido, guerrero aviando. Guerrero aviando, escondorido, 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 escondorido. Escondorido, escondorido, escondorido. Escondorido, guerrero aviando, guerrero aviando, guerrero aviando. Arriba guerrero, bendito, hay si hay, hay guerrero. Pa' que respete a su papá, así, dale, ahí por la cabeza. Arriba guerrero, bendito, hay si hay, hay guerrero. Pa' que respete a su papá, así, dale, ahí por la cabeza. Pa' que respete a su papá, así, dale, ahí por la cabeza. Pa' que respete a su papá, así, dale, ahí por la cabeza. Pa' que respete a su papá, así, dale, ahí por la cabeza.